El gobierno ha minimizado el efecto del paro en las regiones del sur. Acá no se trata de casos aislados, sino que de ciudades completas que están sufriendo el impacto de la movilización de este gremio. Hoy estamos resintiendo los primeros efectos del desabastecimiento. Los camioneros saben perfectamente que la vida en las regiones, sobre todo en el sur, es bastante diferente a otras regiones del país. Y parece no importarle la vida de millones de chilenos. La verdad que en estado de excepción, con militares en las calles, con una pandemia, los camioneros tengan de reír a la población, me parece increíble. Porque a la pandemia ahora se ha sumado el miedo del desabastecimiento, tanto en esta región como en otra. Y el gobierno no puede someter a la población a otro estrés más como este. ¿Cómo es posible que el ministro del Interior haga vista gorda, mientras todo el resto de la ciudadanía sigue las normas sanitarias y seguridad impuestas por el gobierno? Es incomprensible. Gracias. Gracias. Gracias.